Ahora estamos en Arena Breakout, un juego con gráficos extremadamente altos y de muy buena definición y tenemos ambos dispositivos con los mismos gráficos para que vean HDR, HDM, acá le pongo, alto y del lado izquierdo con el iPhone vamos a encontrar lo mismo así que pasemos a ver rápidamente primero en el iPhone la partida que bueno es un tutorial pero quiero que vean como se ve, realmente se ve bastante bien podemos disparar y apuntar súper súper bien, el resultado gráfico es muy bueno y en general no encontramos ningún tipo de lag o algo por el estilo entonces es una opción muy buena también como podemos ver se desenvuelve el dispositivo muy pero muy bien y aquí estamos haciendo uso del juego sin ningún tipo de problema y ahora pasemos al Poco X6 Pro donde ya estamos en una partida como tal y vamos a jugar un poquito para que vean también como se desenvuelve aquí el único detalle es que si estamos en una partida real y en este juego si te matan pues pierdes todo, todo lo que consigues entonces por ese lado no está muy padre vamos a tirarnos tantito aquí y déjame verlo creo que ya ni tengo mapa hei hei